Cyber Souls estamos frente a una de las películas más motivadoras, inspiradoras y edificantes del año 2021. Nos da una gran lección de vida para cumplir nuestros sueños y metas, por más ambiciosas y extrañas que parezcan. Una historia real que puede motivar a más de uno a sacar adelante a la familia y a los hijos, sin importar lo que digan los demás. Ojo, esta puede ser la nominación para Will Smith en los premios Oscar. ¿Hasta dónde puede llegar la visión de un padre por sacar a su familia del gueto, uno de los barrios más pobres y violentos de Compton, Estados Unidos, y llevar a dos de sus cinco hijas a competir con las figuras más grandes del tenis a nivel mundial, convirtiendo no solo a una de ellas, sino a las dos en las mejores tenistas del mundo entero. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en una nueva review de cine. Hoy nos toca una dramática, una buena, de esas películas que vale la pena ver en todos los aspectos. King Richard, una familia ganadora, es la biografía justamente del padre de Venus y Serena Williams, dos chicas que tenían todas las condiciones en contra para triunfar en un deporte como el tenis. Venían de un barrio bajo, recursos muy limitados y además eran afroamericanas, cosa que casi no sucedía en ese deporte. Sin embargo, su padre Richard Williams, a base de una contundente perseverancia, mucha disciplina y métodos un poco ortodoxos que muchas personas no estaban de acuerdo con él, ni siquiera los mismos entrenadores de talla mundial a los cuales les llevó a sus hijas. Pues aún así, se mantuvo firme ante la visión clara que tuvo desde el día que vio nacer a estas pequeñas, buscándoles patrocinadores, entrenadores y las condiciones necesarias para llevarlas al top de los tops del tenis mundial. Vamos a hablar de las actuaciones que creo que es lo más genial de esta película. Sin duda Will Smith se vuelve a lucir como siempre, ya lo hizo en Siete Almas, ya lo hizo en Busca de la Felicidad y en muchas otras películas que hemos visto muy fuera de sus éxitos más grandes de acción. Además, todas las integrantes de la familia son mujeres y nos muestran el esfuerzo y los problemas que tuvieron que pasar para lograr lo que parecía imposible en equipo, en familia, que creo que ese es el mensaje más importante. Conquistar un deporte en el que solo la minoría blanca y adinerada podía pertenecer y demostrar que dos chicas afroamericanas podrían tener éxito a base de mucha persistencia, disciplina, perseverancia y, como les digo, el secreto de los Williams. El amor, la unión y la dedicación que tenía su padre para toda su familia. Una unión inquebrantable que ningún contrato millonario podría romper. Soy Venus. Soy Serena. La historia está enfocada en dos personajes, casi toda la película. King Richard, obviamente, y Venus William. Esta pequeña en sus primeros años como tenista profesional. Pero también tenemos actuaciones maravillosas como la de Aung-Juan Ellis, que le agrega bastante dramatismo a la historia y varias veces hace poner los pies sobre la tierra al personaje de King Richard. Ante, obviamente, todos sus arranques de ego, era algo posesivo y controlador, que, bueno, a final de cuentas resultaba un miedo que tenía y una sobreprotección por todo lo que también le había sucedido a él. Me hubiera encantado saber un poquito más de la hermana menor, que era Serena Williams, que también hizo muchas cosas importantes en el tenis y, obviamente, también fue de las número uno. Pero parece que al director ya no le dio tiempo de poner esto dentro del guión y se tuvo que enfocar solamente a estos dos personajes, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues a manera de epílogo, digámoslo así, nos ponen al final un resumen de lo que hicieron las dos en su vida y de lo que siguen haciendo actualmente. Tampoco vamos a engañarnos y vamos a decir que esta es la mejor película y que podría ganarse el Oscar, justamente. Tal vez, tal vez, posiblemente llegue a algunas nominaciones, pero esta es una Feeling Good Movie. Es de esas películas que sales emocionado, que sales motivado y con un buen sabor de boca. Pero, francamente, siento que omiten muchas cosas dramáticas, fuertes y crudas de la historia real para conquistar, pues, el éxito tal y como es en la vida real. Hay que darse muchos golpes, hay que tener muchos fracasos y seguramente habrá escenas bastante feas y drásticas que no nos mostraron porque, obviamente, esta película, pues, puede ser para la familia, para verla con los adolescentes, para verla con, pues, obviamente, los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, para llegar a un público más amplio, dejaron atrás eso y nos mostraron esas cosas bonitas con final feliz. Entonces, vamos, a lo que me refiero es que sí es una película que vas a tener sentimientos encontrados, te vas a identificar con la historia de alguno de los personajes o con la historia familiar que hay ahí e incluso puedes soltar, pues, alguna lagrimita. Pero no es un dramón de esos que te deja un nudo en la garganta por su realismo, su crudeza y sus actuaciones o también las imágenes que nos muestran que, pues, nos dejan marcados y posiblemente haya audiencia que se sienta incómoda. Pero esas películas son las que a veces conquistan el Oscar. Will Smith y su actuación, como les digo, ayuda muchísimo en esta película, pero pienso que pudieron hacerla, a mi gusto y parecer, un poquito más realista, para que pudiese pasar de ser una película buena a una película excelente, mostrando, pues, obviamente, el proceso real de caer y levantarte en esto de alcanzar el éxito. Ojo, esto no le quita el gran mensaje de amor, de unión familiar y de protección que tiene un padre con sus hijas y una visión impresionante para encontrarse a sí mismo en ellas. Por esta razón, yo le voy a poner un 85. Además, nos llevamos una gran lección acerca de que si tú tienes una visión muy clara y precisa de lo que quieres, a lo mejor desde niño, adolescente o incluso a una edad avanzada, como lo hace aquí King Richard, lo puedes lograr. No importa cuántas veces te tumben, no importa cuántas veces te digan que no se puede, que no lo vas a lograr. Si tú tienes un sueño en tu mente y en tu corazón, no debes desistir por nada del mundo, no debes claudicar. Sin duda, esta es una de las películas más motivadoras del 2021 y posiblemente quede ahí, en ese rubro, ¿no? En esas películas especiales para cuando te sientes desmotivado y quieres ver algo que te enaltezca y que te lleve a otro nivel. King Richard, una familia ganadora, está en el top de las mejores películas del 2021 de su servilleta. Y bueno, me encantaría que ustedes me recomendaran una película también con una buena moraleja, algo que te edifique y que te deje algo bueno para compartirlo con los demás, con tu familia, esta Navidad y cosas así por el estilo, ¿no? Va a estar muy interesante ver sus comentarios y, por supuesto, los invito también a que se unan a mis redes sociales. Está muy padre el contenido que tengo en cada una, totalmente diferente. Y recuerden que, por supuesto, en Facebook estamos jugando videojuegos también. Para los que les gusta el terror, estoy jugando Visage. Está muy cañón el juego. Ya casi lo termino. Así que sígueme, activa la campanita y todo ese rollo. También le agradezco a todos los que se han suscrito al canal, han activado la campanita para que les lleguen los videos en el momento que los estoy subiendo y puedan dejar su comentario. Su comentario ayuda muchísimo para que el algoritmo siga moviendo este video y podamos ser más y, pues, podamos obtener algún patrocinio. Si tú quieres ayudarme directamente, allá abajo está mi mail o alguna de mis redes sociales para poder aportar algo en este proyecto. Puedes unirte al canal con el botón azul y, por supuesto, pues también con dejar tu like y compartir ayudas muchísimo. Gracias por ver este video. Yo soy Inés y no lo olviden que la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia esté con ustedes. Nos vemos en el próximo review. ¡Gracias! 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 Gracias.